Pasar Lo que pasa cuando pasa el Señor Hablando, diciendo que las cosas no son cosas Que ocurren cuando pasa la cuestión La cuestión no es tan simple, no es sencilla Si lo quieres arreglar Aunque a veces más sencillo de lo que puedas pensar Música Siempre en la televisión su actitud indiferente No funcionan sus oídos, nunca escuchan a la gente Practicar y predicar dos verbos muy diferentes Como un toque de respeto para calmar este ambiente Y algo de amor Sí, un poco de amor Música Siempre en la televisión su actitud indiferente No funcionan sus oídos, nunca escuchan a la gente Música Música Y algo de amor Sí, un poco de amor Pasa lo que pasa Cuando pasa el sueño Hablando, diciendo Que las cosas no son cosas Que ocurren cuando pasa la cuestión La cuestión no es tan simple No es sencilla Si lo quieres arreglar Aunque a veces más sencillo De lo que puedas pensar Música Siempre en la televisión Un poco de amor Sí, un poco de amor Música 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 Música